quieres activar las notificaciones de word coin pues vamos a ver cómo se hace vale lo vamos a ir haciendo el paso a paso para que podáis pues activar las notificaciones vale bueno pues una vez pues vayamos a la aplicación vale pues esperamos a que cargue y una vez que cargue vale tendríamos para aquí pues en la sección de word id tendríamos que irnos a la parte superior vale vamos a irnos a la parte de configuración y aquí vale pues tendríamos las la configuración pues de word coin bueno pues que tendríamos que hacer pues nos tendríamos que irnos a la segunda opción de notificaciones y aquí en permitir notificaciones es pues muy sencillo le damos clic vale y aquí ya veríamos pues las notificaciones ya estarían activadas si queremos que nos alerte de los precios vale pues lo podemos dar vale que sí o desactivar así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y si tienes alguna duda comentármelo en los comentarios adiós